Hare Krishna devotos, mis reverencias a todos, Jai Shira Prabhupada, bienvenidos, estamos acá en nuestro cierre del mes para nuestra reunión virtual del grupo de estudio de Hare Krishna Amado del Plata, todos los meses tratando un tema distinto que tiene que ver con nuestra filosofía espiritual. En este caso, para el mes de agosto, habíamos elegido el tema de Sadhana, así que ese ha sido el tema que estuvimos estudiando durante todo agosto. Nos quedan unos días más todavía de estudio para el tema de Sadhana. Les voy anticipando que el tema de septiembre va a ser convicción. Vamos a estudiar el concepto de la convicción, que es la convicción en conciencia de Krishna. Así que ese va a ser nuestro tema de septiembre. Pero hoy para cerrar, por lo menos para cerrar esta parte, digamos, virtual barra presencial, vamos a hacer un resumen de distintas ideas o distintos conceptos que se fueron publicando, anunciando en nuestro grupo de estudio en WhatsApp. Y después, como siempre, vamos a darle la oportunidad para que ustedes también puedan opinar, charlar, aportar, hacer comentarios, etcétera, con respecto a este tema. Entonces, bueno, vamos a empezar, como suelo empezar, definiendo un poco la palabra o el concepto que estuvimos estudiando. Sadhana ha sido nuestro tema de agosto. Y Sadhana básicamente significa práctica, rutina, hábito, repetición, disciplina. Es una palabra que viene del sánscrito, como todo, toda la terminología del yoga viene del sánscrito. El sánscrito es justamente el idioma original de la cultura del yoga. La raíz de Sadhana, de esta práctica, de esta rutina, de esta disciplina, de estos hábitos, es sad, sad o sadán, que significa en sánscrito herramienta o recurso. Entonces, el sadhana es una herramienta que tiene el yogui, que tiene el practicante, para alcanzar sadhya, una meta. Y fíjense que todas estas palabras tienen la misma raíz. Sadhana, que es la práctica, sadhaka, que es el practicante, sadhu, que es la persona que alcanza el conocimiento o la sabiduría gracias a la práctica, sadhya, meta, ¿sí? Todas tienen la misma raíz, sad, S-A-D, que viene de esta palabra sad o sadán en sánscrito, que significa herramienta o recurso. Entonces, tenemos la disciplina, que es el sadhana, tenemos al practicante, que es el sadhaka, tenemos al sabio, que alcanzó cierta iluminación gracias a la práctica, que se llama sadhu, y después tenemos la meta de esa práctica. Sabemos que toda práctica o todo proceso culmina en un objetivo, y eso es sadhya. Entonces, eso significa sadhana, práctica, rutina, hábito, repetición, disciplina. Es la práctica del yoga, ¿sí? Es la práctica que emprende uno cuando se sumerge en el mundo del yoga. Se refiere a una metodología, ¿sí? Cuando hablamos de sadhana, estamos hablando de metodología. El sadhana no es caprichoso, no es azaroso, no es lo que a mí se me ocurre, sino que hay pasos preestablecidos en el sadhana, ¿sí? Es un proceso, es una metodología. Y dentro de esa metodología hay varias tecnologías, o sea, hay varias herramientas, varios recursos que yo puedo emplear para tener una práctica. Por ejemplo, la meditación, la oración, la alimentación, se transforma también como parte de un sadhana, de una rutina, la adoración, ¿sí? Hay varios recursos, varias herramientas que yo puedo incluir en mi sadhana, en mi práctica. Voy a citar dos escrituras donde se menciona el sadhana. Una tiene que ver con el Bhagavad Gita, que es nuestra escritura de cabecera dentro de la tradición del bhakti-yoga. Y la otra escritura es una escritura muy importante en el mundo del yoga, que son los yoga sutras, ¿sí? Los famosos yoga sutras de Patandari. En las dos obras se habla de sadhana, se habla de este proceso o de esta práctica. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita se puede entender desde muchos lugares, pero básicamente es un manual de bhakti-yoga, ¿sí? El Bhagavad Gita es un manual de bhakti-yoga. El Bhagavad Gita describe distintos tipos de yoga, pero hace énfasis en un tipo de yoga en particular, que es el bhakti, que es lo que practicamos nosotros, que practicamos conciencia de Krishna. Es el yoga de la devoción, el yoga del servicio, el yoga del amor, ¿sí? Y en el capítulo número 9 del Bhagavad Gita, el capítulo intitulado El conocimiento más confidencial, Krishna le revela a Arjuna dos tecnologías o, digamos, dos procesos básicos de la práctica del bhakti. En el 9.14, o sea, en el texto 14 del capítulo 9, Krishna habla de kirtan, habla de glorificar los santos nombres de Dios. Entonces ahí tenemos una primera práctica, un primer recurso. Y después en el verso 26, en el 9.26 del Bhagavad Gita, Krishna habla del prasada, habla de los alimentos ofrecidos a Dios. Entonces ahí tenemos las dos tecnologías básicas en el sadhana o en la rutina, en la práctica del bhakti yoga. Tenemos kirtan, el canto de los santos nombres de Dios, y tenemos prasada, la alimentación consciente, ¿sí? Los alimentos ofrecidos con amor y devoción al Señor. Entonces ahí tenemos dos prácticas, dos herramientas, dos tecnologías para utilizar. Nosotros que practicamos bhakti yoga, entonces, según el Bhagavad Gita, nuestra rutina consiste en cantar los santos nombres de Dios y de tomar alimentos ofrecidos a Dios, ¿sí? 9.14 y 9.26 del Bhagavad Gita. Y si vamos a los Yoga Sutras de Patanjali, Patanjali en el primer verso del segundo capítulo, o sea, en el 2.1 de los Yoga Sutras de Patanjali, él dice que yoga es austeridad, estudio de los Vedas y devoción al Señor. Entonces ahí tenemos también, para los que practican yoga, fuera del mundo del bhakti, también tenemos un sadhana, ¿sí? Una rutina para seguir. Todos los días los yoguis deberían hacer algún tipo de austeridad. Todos los días los yoguis deberían estudiar las escrituras védicas. Y todos los días los yoguis deberían tener algún tipo de ejercicio hacia la suprema personalidad de Dios, ¿sí? Esto es tapas, austeridad, estudio de los Vedas y devoción al Señor. Primer verso del segundo capítulo de los Yoga Sutras de Patanjali. Y cuando hablamos, cuando hablamos de sadhana, estamos mencionando una repetición que, en el mejor de los casos, es diaria. O sea, todos los días el practicante de yoga se somete a su sadhana. Por eso, sadhaka, ¿sí? El yogui se transforma en un sadhaka, se transforma en un practicante. Y eso es diario, es todos los días. Todos los días generamos nuestros hábitos saludables. Todos los días emprendemos nuestra rutina espiritual. Todos los días practicamos. Todos los días nos disciplinamos. Por eso también somos discípulos, ¿sí? La palabra discípulo viene de la palabra disciplina, ¿sí? Estamos disciplinados. Y es nuestra repetición, el sadhana. Todos los días. En el caso de los practicantes de conciencia de Krishna, ya sabemos, ¿no? Todos los días cantamos nuestras rondas. Todos los días cumplimos con los cuatro principios. Todos los días adoramos a la deidad. Todos los días tomamos frazada, etcétera, etcétera, etcétera. Es una rutina. Es una repetición de hábitos saludables que me ayuda a elevar mi nivel de conciencia. Y hay una triada. Hay como un trabajo en equipo entre sadhana, el proceso, sadhya, la meta, y el sadhu, el sabio, el gurú, el maestro. Porque alguien me tiene que enseñar el proceso, ¿sí? Alguien me tiene que facilitar las herramientas para que yo emprenda mi rutina saludable. Entonces, yo puedo tener un objetivo, sadhya, pero quizás no sé cómo alcanzar ese objetivo. No sé qué hacer. No sé cuál es la práctica que me lleva hasta ese lugar. Entonces, ahí aparece el sadhu, aparece el gurú, el maestro, el docente, que me enseña cuál es el método para alcanzar mi objetivo. Y ahí empieza un trabajo en equipo entre el sadhaka, el practicante, el sadhana, el proceso propiamente dicho, el sadhu, el maestro que me orienta hacia mi objetivo, y el sadhya, el objetivo o la meta propiamente dicha, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque en conciencia de Krishna, nuestra evolución espiritual, por supuesto, que tiene un fuerte componente individual, o sea, depende de nosotros como individuos. Rupa Goswami nos explica que tenemos que tener, por ejemplo, entusiasmo, utsaha, para emprender el proceso de conciencia de Krishna. Y eso viene de mi propio deseo, de mis propias ganas. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo de haber un fuerte componente individual, también hay un fuerte componente grupal en el Bhakti Yoga, donde la inspiración, el entusiasmo, el conocimiento, viene del sanga, viene de la asociación o de los relacionamientos o de los intercambios que tenemos con otros practicantes, con otros devotos. Entonces, es un equilibrio entre lo que yo aporto como individuo particular y lo que el grupo, lo que el colectivo me aporta como asociación, ¿sí? Como grupo, como conjunto. Entonces, es un trabajo muy interesante de autorrealización, conocerse a uno mismo y también generar vínculos o lazos profundos de amor, de amistad, de vínculos sinceros, íntimos, con otros practicantes que también están en el mismo proceso y que me pueden ayudar a avanzar en conciencia de Krishna. Entonces, es un poco lo que yo quería aportarles el día de hoy. Es un resumen general de lo que estuvimos viendo en el grupo. Lo último para comentarles es algo que también se viene mencionando mucho en los últimos días en el grupo y es esta idea de Sadhana Bhakti. Lo habrán visto eso en el grupo que muchas veces aparece la palabra Sadhana, pero también unida a Bhakti, a nuestra tradición. Entonces, ¿qué es el Sadhana Bhakti? Como dije antes, nosotros practicamos un tipo de yoga, que es el yoga del servicio, que es el yoga de la devoción, el Bhakti yoga. Estamos intentando elevar nuestro estado de conciencia a través de la devoción o el amor puro por Dios. Y para eso hay un Sadhana. Entonces, nosotros no expresamos nuestro amor por Dios de forma espontánea, sino que lo hacemos a través de un método. Y este método es esto que mencioné antes. Todos sabemos cuál es el Sadhana para los devotos Hare Krishna. Es cantar cierta cantidad de rondas del Mahamantra Hare Krishna todos los días en nuestro rosario. Es estudiar las escrituras. Es cumplir con los cuatro principios regulativos. Es tomar prasada. Es asociarse con los devotos. Es predicar y hacer servicio devocional práctico. Ese es nuestro Sadhana. Nuestro Sadhana Bhakti. Nuestra devoción, nuestro amor por Dios, está procesado a través de un método. No es que hoy tomo prasada y mañana no. O hoy canto mis rondas y mañana no. No, es metódico. Es sistemático. Hoy canto mis rondas, mañana canto mis rondas, pasado canto mis rondas. Hoy tomo prasada, mañana tomo prasada, pasado tomo prasada. No es espontáneo. No es cuando yo quiero, cuando a mí se me ocurre, cuando pinta. No, es metódico. Es rutinario. Es repetitivo. Y eso, eso es el Sadhana. El Sadhana Bhakti. Nuestro amor, nuestra devoción por Dios, se demuestra en hábitos rutinarios repetitivos. Todos los días ejecutamos nuestra práctica espiritual. No es el fin de semana. No es una vez cada tanto. Es todos los días. En mi casa, con otros devotos, con mi familia, en soledad. Porque a veces quizás estoy solo. Y cuando estoy solo, también ejecuto mi Sadhana. Una vez le preguntaron a Prahupad qué era integridad. Qué significa ser íntegro. Y Prahupad respondió, integridad es lo que hacemos cuando nadie nos está mirando. Eso es integridad. Porque es fácil cantar Hare Krishna cuando está la lupa encima nuestro. Para ver si cantamos o no cantamos. Pero cantamos Hare Krishna cuando nadie nos mira. Cantamos Hare Krishna cuando estamos solos en casa. Tomamos Prasadam cuando estamos solos en casa. O comemos lo que sea. Comemos así lo que venga. Entonces, ser sincero, ser íntegro, ser veraz. Es lo que hacemos cuando nadie nos controla. Cuando estamos nosotros y Dios. Y nadie más. Entonces, ahí se ve que tan sincero, que tan honesto soy. No cuando alguien me está revisando. Sino que cuando yo tengo que abrir mi corazón para con Dios. Y para llegar a ese nivel de sinceridad. En la cultura del Bhakti. Nosotros entendemos que se requiere de un Sadhana. De una práctica. Porque nosotros naturalmente no somos tan amorosos como creemos que somos. Nosotros estamos convencidos por ejercicio de Ajáncara. Del falso ego. Que somos las mejores personas del mundo. Cada uno de nosotros está convencido que es la mejor persona del mundo. Que siempre tiene razón. Que es el mejor. Que por qué a mí. Yo no me lo merezco. ¿Cómo puede ser que me pase a mí? Que yo soy tan, pero tan bueno. Bueno. Eso es lo que tenemos que empezar a limar. Eso se llama Ajáncara. Falso ego. No somos tan buenos. Ni somos tan lindos. Ni somos tan genios. Necesitamos una rutina que nos ayude a descubrir nuestra verdadera identidad. Y esa rutina, esa repetición, es lo que se llama Sadhana. Y nosotros aplicamos ese Sadhana a nuestro Bhakti. A nuestro amor puro por Dios. ¿Sí? Aplicamos un proceso al modo en que vamos nosotros a relacionarnos con la suprema personalidad de Dios. Así que bueno, ahí es un poco el resumen de todo lo que sucedió hasta ahora en el grupo. Todavía quedan un par de días de agosto, así que va a haber más información en nuestro grupo de WhatsApp. Y bueno, ahora, Prabhus, si ustedes quieren decir algo o tienen preguntas o comentarios o quieren hacer algún aporte. Chaitanya Prabhu, adelante. Jale Krishna, buenos días. Muchas gracias por este espacio. Saludos a todos. Bueno, y en función de lo que iba escuchando, y en función también de lo compartido ayer. Ayer estuve con Denupal y Krishna Priya en Paraná. Estuvimos asociados. Entonces hablábamos de esto, del Sadhana también. Entonces, a mí me surgieron dos preguntas. Me las tuve que anotar porque son largas. O sea, ¿cómo cultivar el balance entre el Sadhana individual y grupal cuando hay un problema de salud mental, social, donde si bien uno conoce los principios del Barsi, la etiqueta y la finalidad del Sadhana, pasa por una montaña rusa de intentos y fracasos. Eso por un lado. Y en consecuencia, ¿cómo lidiar con la angustia de no poder mantenerse fijo en el Sadhana? O sea, yo entiendo la finalidad del Sadhana, entiendo que soy un alma espiritual, entiendo que Krishna es un superalma, entiendo que tengo una relación y quiero, estoy convencido de tener esa relación con Krishna, entiendo que la práctica espiritual es mejor con los devotos, entiendo cuál es el Sadhana, qué es lo que tengo que hacer, cuál es mi voto, cuáles son las escrituras, cómo debo proceder, entiendo técnicamente, entiendo todo. Ahora, el punto es, ¿cómo hago para encontrar ese balance, tanto en lo individual como en lo social, con los demás votos, cuando por mi propia condición de salud mental, la cual tiene una repercusión social, yo voy en una montaña rusa, en un baile espiritual donde no puedo mantenerme fijo? ¿Cómo lidio con esa angustia para poder seguir practicando Bhakti Yoga? Porque quiero hacerlo, estoy convencido de ello. Muchas gracias, Prabhu. Muy buenas consultas, muy buenas preguntas. Bueno, me alegro que se hayan asociado con Denupal y con Krishna Priya. Así que, Madre Yamuna, ¿usted tiene una pregunta o quiere hacer un aporte a lo que Chaitanya Das quiere consultar? No, quería decir que me acaba de robar la pregunta. Ah, es para Madma, que para Madma funciona. Bueno, con respecto a la primer consulta, Prabhu, yo voy a decir algo que quizás no sea políticamente correcto y suene feo, pero mi experiencia con devotos que tienen problemas de salud mental es que es algo muy difícil practicar conciencia de Krishna y lidiar simultáneamente con una situación de salud mental. En mi experiencia, estos devotos tienden a alejarse de conciencia de Krishna porque su condicionamiento les impide, a veces incluso les impide asociarse, o sea, no pueden interactuar con otros seres humanos, les cuesta. Y no es que son malas personas o que son, no sé, diabólicos o demoníacos, es simplemente tienen un condicionamiento, una limitante que les obstaculiza su conciencia de Krishna. Esa por lo menos ha sido mi experiencia con respecto a la salud mental y conciencia de Krishna. A los devotos no les va bien. Todos tenemos algún rollo mental, todos tenemos algo. O sea, no es que, insisto, no somos carmelitas de calzas, todos tenemos algo. Pero hay personas que están muy condicionadas, están muy condicionadas y tienen problemas clínicos de salud mental. Para esas personas es muy difícil conciencia de Krishna. Esa ha sido mi experiencia. Lo que yo les recomiendo a esas personas es que en paralelo, simultáneo con conciencia de Krishna, hagan un tratamiento de salud mental. Que vayan a un psiquiatra, a un psicólogo y que traten su condicionamiento material independientemente de su práctica espiritual, en simultáneo. Nosotros sabemos por las escrituras que cantar Hare Krishna sana todo, cura todo. Pero para algunas personas el condicionamiento es tan fuerte, la limitante es tan aguda, que esa herramienta que tenemos nosotros, ese resuelve-tuti de cantar Hare Krishna, no les funciona al ciento por ciento, justamente por el condicionamiento mental que tienen. Porque la realidad es que cantar el Mahamantra Hare Krishna resuelve todo cuando se canta de forma pura. Y si uno está condicionado mentalmente, esa pureza no se va a manifestar en el campo. Uno va a cantar con ofensas. Entonces, es potente el Mahamantra Hare Krishna y va a surgir efecto, pero no va a poder la persona alcanzar el máximo potencial del canto del Mahamantra Hare Krishna, porque su canto va a estar obstaculizado por su tema de salud mental. Entonces, mi humilde recomendación es que canten Hare Krishna y tomen la pastilla que tengan que tomar, que cante Hare Krishna y haga el tratamiento que tengan que hacer y trate de avanzar lo máximo que pueda en esta vida en conciencia de Krishna, de la forma más pacífica posible. Reconociendo que tiene un condicionamiento y atendiendo ese condicionamiento de una forma responsable. Porque si no, lo que yo he visto también es que el reverso de esto es que uno intenta sublimar a través de conciencia de Krishna todos los problemas de salud mental que uno tiene. Entonces, uno es, voy a poner mi ansiedad al servicio del Señor. No, no, no. Vos tratá tu tema de ansiedad y simultáneamente cantar Hare Krishna. O sea, voy a poner mi depresión al servicio del Señor. No, no, no. No sublimemos los temas de salud mental. Resolvamos los temas de salud mental y nosotros entreguémonos a conciencia de Krishna. A veces, simultáneamente, canto Hare Krishna y tomo una pastilla cada ocho horas. Y así puedo funcionar bien en conciencia de Krishna. ¿Está bien, Prabhu, con esa primera parte? Sí, sí, Prabhu. Si un poco se cortó por la señal acá, pero sí entiendo la idea. Ah, perdón. Perdón si se entro. A mí ahí me suscitan dos fenómenos que ayer nos hablábamos con los devotos. Que uno es, o sea, por la misericordia sin causa de Krishna y por el otro lado, o sea, Krishna es asyuta, es infalible. Entonces, creo que también un argumento sería que más allá de la condición en la que estoy, con la sinceridad, llevándola a cabo una práctica que es infalible, puedo tener la misericordia de Krishna. O sea, si bien tengo que cuidar mi salud y al mismo tiempo seguir intentándolo en algún momento, o sea, yo sé que no estoy en condición. Se nos fue. Se nos fue Chaitanya Prabhu. Bueno, pero ahora cuando regrese continuamos con él. Pero, ¿se entendió más o menos esta primera parte de la consulta del devoto? Esa es, por lo menos, mi experiencia con respecto a la salud mental y conciencia de Krishna. Chaitanya Prabhu, usted regresó. Siga nomás. Sí, se cortó. Que, por ejemplo, si yo tuviera que ir a Mar del Plata en este momento, mi vehículo quizá no está en condiciones de llegar de manera óptima a Mar del Plata. Pero bueno, haré los 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 arreglos necesarios para poder intentar llegar a Mar del Plata. Exacto. Y en algún punto voy a tener que esperar la bendición de que de poder llegar y estar allá. Me refiero a hacer una analogía con respecto a llegar a Krishna. O sea, si yo me abriendo a Mar del Plata y hago todo lo posible por ir a Mar del Plata, en algún punto voy a llegar a Mar del Plata. O sea, por eso decía que en cuanto a la entrega de uno y a su vez al concepto de infalible de Krishna y del proceso como medio para poder lograr subsistir ante mi condición. Exacto. Exacto. Y bueno, y eso, Prabhu, me engancho con lo segundo que vos habías comentado o preguntado. Tanto en el Bhagavad Gita, en el capítulo 6 del Bhagavad Gita, como en el primer capítulo de los Yoga Sutras de Patanjali, hay una igual recomendación con respecto a cómo se tiene que practicar el Yoga. O sea, que cómo tenemos que nosotros ejecutar el Sadhana, tanto en el Bhagavad Gita como en los Yoga Sutras. Capítulo 6 del Bhagavad Gita, capítulo 1 de los Yoga Sutras. Y es una recomendación doble. Es práctica y desapego. Uno tiene que hacer y tiene que desapegarse. Uno tiene que intentar dar su máximo esfuerzo, probar al mejor de su capacidad. Si la cosa sale, sale. Si la cosa no sale, no me desanimo y sigo practicando. No me desanimo y sigo practicando. Práctica y desapego. Tenemos que intentarlo y si no sucede, tengo que volver a intentarlo. Y si no sucede, tengo que volver a intentarlo. Tiene que ver con la determinación en vida espiritual. No hay Sadhana sin determinación. No va a haber un proceso. Si yo suelto a la primera de cambio suelto, entonces cuál es la rutina. No tengo rutina. Voy medio dando manotazos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a usted, Santo. Mis reverencias. Maribolo.